¡Wow amigos! ¿Cómo están? Ya fin de mes, últimos días del mes de junio y tal vez estés buscando esta unidad porque también está algo escaso amigo. La verdad Vento es una unidad, es un auto que se vende bastante aquí en México, pero ahorita por todo lo que está pasando amigos, hay muy pocas unidades. Entonces me acaban de llegar amigos Ventos y Sabveiro también 2022, ¿ok? Mi nombre es Kio amigos, suscríbanse a este canal, activen la campanita y también síganos en TikTok amigos, en donde estamos subiendo mucha información para todos ustedes. Si tú estás buscando este auto, déjame decirte amigo que lo tengo disponible para ti. Me van a llegar en transmisión estándar, también me van a llegar en transmisión automática. Por ejemplo este gris carbón que se ve excelente y estas unidades son 2022 versión Starline. Así es, es la primera versión del Vento, pero te lo vas a poder llevar en crédito tradicional, te lo vas a poder llevar en el plan de Volkswagen ya o también en arrendamiento. Mándanos mensaje amigos, justamente a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Visítanos también en la agencia amigos, para que podamos ingresar los documentos a la financiera y el crédito se ha autorizado prácticamente el mismo día. Te voy a enseñar un poquito más, qué es lo que tiene en el interior este vehículo. Estamos viendo la versión en transmisiones automática, ok. Tenemos un radio AM FM, tenemos asientos en tela, un motor 1.6, la verdad bastante ardidor, son de los mejores motores que tiene en su segmento Volkswagen y también lo tenemos aquí en transmisión estándar. Ok, último prácticamente mañana es 30 de junio, último día del mes, pero en julio nos van a llegar más unidades. Entonces hay que apartar amigos porque ahorita que estábamos checando los pedidos prácticamente se están acabando estas unidades. Este color me encanta mucho desde que salió es el gris, el gris carbón se ve, se ve bastante, bastante bien. Algo que tiene el vento a destacar es obviamente la cajuela amigos, la cajuela está enorme, vean nada más el espacio de cajuela. Aparte viene iluminada, tercera luz de freno, desempañante en el medallón trasero y tiene promoción este vento también. Por eso les pido que se contacte con nosotros, que nos manden mensajito, que nos manden sus documentos para que el mismo día esté autorizado su crédito amigos y estemos apartando estos ventos porque sinceramente se están acabando, se están acabando y he preguntado en varias agencias, en varias agencias de la marca Volkswagen y prácticamente no hay ventos, ok, no hay ventos. Aquí tenemos los últimos ventos amigos, entonces hay que aprovechar estas unidades porque son las últimas. Y yo quiero que estrenen con nosotros, también pueden estrenar este sabero que me van a llegar más unidades 2022. Ojo amigos, ojo, aquí hay que aclarar algo. Habíamos comentado que tenemos unidades 2023, sí, nos llegaron unidades 2023, se acabaron amigos, tenemos ahorita 2022 y las próximas camionetas 2023 van a llegar hasta septiembre, ok, hasta septiembre. Entonces hay que aprovechar estas unidades 2022, prácticamente es lo mismo amigos, el precio varía muy muy poco, pero yo les recomiendo que ya estrenemos este sabero 2022 ya, 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 ya amigos, porque también se están acabando. Si ustedes están buscando una unidad nueva amigos, contáctenos porque aquí tenemos todos, todas las unidades totalmente disponibles para todos ustedes. Nos vemos muy pronto aquí en la agencia de Volkswagen estrenando su vento o su sabero o la unidad que ustedes estén buscando. Ojo amigos, eso no quiere decir que no nos van a llegar más unidades, sí nos van a llegar más unidades como Taos, como Tiguan, como Jetta, como Nibus, como Amarok, como Transporter, como Caddy Pasajeros, etc. Pero es importante y yo siempre les comento, hay que apartar, porque si no tenemos un apartado amigos, no podemos o no nos van a poder asignar las unidades, ok. Nos vemos amigos en el próximo video, excelente fin de mes, bye.